No sabré dejarte ir Porque si no quiero estar presente Si decides partir Es imposible, eres tan dirigible Es inviable, eres tan susceptible Es muy probable que te resbales y no caigas de pie No será porque no te advertí Te dije que no, que eso no es para ti Que no hay sitio para los que no se arrepienten No será porque no te advertí Te dije que no, que eso no es para ti Que no hay sitio para los que no se arrepienten No será porque no te advertí Te dije que no, que eso no es para ti Que no hay sitio para los que no se arrepienten No será porque no te advertí Te dije que no, que eso no es para ti Que no hay sitio para los que no se arrepienten No quiero dar consejos ni coordenadas para ser feliz No tengo claros problemas ni solución No quiero verte en off, solo en off No hay sitio para los que no se arrepienten No hay sitio para los que no se arrepienten No será porque no te advertí Te dije que no, que eso no es para ti Que no hay sitio para los que no se arrepienten No será porque no se arrepienten No será porque no te advertí Te dije que no, que eso no es para ti Que no hay sitio para los que no se arrepienten No será porque no te advertí Te dije que no, que eso no es para ti Que no hay sitio para los que no se arrepienten Que no hay sitio tras ir a la Facebook Gracias por ver el video.